Señoras y señores diputados, buenos días a todos. Quiero comenzar mi intervención saludando y dando la bienvenida a todos aquellos que hoy nos acompañan. Andrés Ros, Andrés Hurtado, de la Federación de Espeleología. Gregorio Romero, también, profesor de Geología y jefe de Servicio de Patrimonio. María Tribes, ADL de Pliego. Y también Guillermo, Francisco, José Liza, María y Ana Mari, que son deportistas espeleólogos. Y, desde luego, como no, Antonio Huesca Pérez, que es el concejal de Turismo de Pliego. Señorías, hoy traemos aquí una moción importante para Pliego, importante para Murcia y muy importante también para toda España. La situación geográfica de la región de Murcia en el contexto de las cordilleras véticas ha propiciado el desarrollo de espacios de interés, desde el punto de vista geológico, espacios que son la lectura de la memoria de la tierra y la lectura de la memoria de la región de Murcia. Por la necesidad de preservar la memoria de los espacios naturales y evitar su destrucción, ya en el ámbito de la geología y de la conservación de la naturaleza encontramos el estudio del patrimonio geológico. El deber y la necesidad de proteger el medioambiente está calando en la sociedad, promoviendo un desarrollo sostenible para dejar a las generaciones futuras un entorno bien conservado. Esta concienciación, señorías, ha generado una serie de normativas legales que compatibilizan su uso y conservación, como son la clasificación, la catalogación e inventario de estos recursos. El patrimonio geológico está formado por todos los lugares o puntos de interés geológico, cuyo valor científico y educativo les hace destacar del entorno circundante, entendiendo como el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y educativo, que son formaciones y estructuras geológicas, que tras sus manifestaciones permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y evolución de la tierra y de los procesos que le han modelado. Una definición que engloba las formaciones del mundo subterráneo, en el que las cuevas y simas cobran protagonismo. Incluso algunas de ellas llegan a la consideración de monumentos naturales o del interés geológico patrimonial. Y otras pocas pueden optar a ser patrimonio de la humanidad, como así se posiciona la Sima de la Higuera. Señorías, la región de Murcia cuenta con un total de 36 cavidades, de las cuales seis tienen acreditación especial, la de Alhama de Murcia, la de Jumilla, etc. De este conjunto de cavidades, las de mayor extensión, fueron dadas a conocer a través de la exposición Cuevas de Murcia, como fue la de Cartagena, la de Calasparra, la de Cieza, la de Totana, la de Jumilla, y la propia Sima de la Higuera, que sobresale del resto, tanto por su extensión de su recorrido, con cinco kilómetros y medio de desarrollo y un desnivel de 156 metros, como por sus formaciones geológicas. Formaciones tan peculiares que elevan a la Sima de la Higuera a monumento natural, por la rareza, escasez, originalidad y belleza natural de las estructuras a nivel mundial. Situación geológica de la Sima. La Sima está situada a las afueras del municipio de Pliego, siendo bien conocida por los vecinos de la localidad desde tiempos remotos. La presencia de una higuera, cuyas raíces de unos 40 metros descienden por el pozo, ha hecho que sea conocida como la Sima de la Higuera. Si bien las primeras menciones oficiales a la cueva serán las que realice Arturo Valenzuela Moñigo en los años 50. A finales del siglo XX, los grupos de espeleólogos murcianos comienzan a mostrar interés por conocerla. En 1996, Pedro López y Gemma López, espeleólogos de Pliego, inician su exploración con más atrevimiento y entusiasmo que medios técnicos. Ayudándose de las raíces de la higuera para descender. Es en 1997, emprenden entonces labores de destrucción, de desobstrucción, de algunos pasos, abriendo conexiones que les conducirán a las actuales salas del sistema subterráneo. Así alcanzan la sala de los corales. Y tras abrir una ventana, adentran en la sala de mayor tamaño, cuya grandeza de formas y belleza natural les hizo bautizarla como sala del paraíso. Señorías, hoy en día este hallazgo está considerado como uno de los principales descubrimientos geológicos de la historia regional. Y el descubrimiento de este sistema subterráneo lo describe de esta manera. Recuerdo cuando éramos niños y entrábamos a la cima de la higuera sin nada de material. Descendíamos por las raíces que hay en el primer pozo, hasta una repisa en el segundo. Así íbamos un día y otro. Pero fue en febrero de 1997, gracias a Gema, descubrimos, dice Pedro, una galería que estaba obstruida por piedras. Después de quitar las piedras, comunicamos con una nueva sala. Al final de esta había una ventana muy estrecha, por la que era imposible pasar. Y decidimos dejar en este punto la exploración. Volvíamos a la cueva el 19 de marzo de 1997, dice Pedro, provistos de martillo y cincel para abrir la ventana. Una vez abierta, dimos con una galería que, tras seguir por esta un largo trecho, nos condujo a un lago. Al pasarlo, llegamos a una galería cómoda, la cual nos llevó a una sala impresionante, que pusimos de nombre Sala del Paraíso. Nos invadió una gran alegría. Era una sensación que no tenía explicación alguna. No podíamos creernos lo que nos estaba pasando. Estábamos viendo y descubriendo el mayor sistema subterráneo de la región de Murcia. Pues sirvan estas palabras, este texto, como homenaje a Pedro, el que descubrió junto a Gema este hallazgo, ya que hace diez años, muy joven, apenas tenía treinta años, que se dejó la vida descubriendo, precisamente, nuevos lugares. A principios del siglo XXI, la cima de la higuera se convierte en un punto de referencia a nivel nacional y también internacional. Cada vez son más las personas interesadas en visitarla, en descubrirla y en estudiarla. Es objeto de publicaciones fotográficas, exposiciones, simposium fuera de España, ponencias, congresos, revistas científicas y divulgativas, portales web. Y también está hecha la memoria de la declaración por María Tribe, ADL de Pliego. Este auge, señorías, provoca una mayor concentración de actividad y nos invita a reflexionar cómo compaginar los usos en su desarrollo con la conservación de uno de los lugares geológicos más importantes del mundo. Esta reflexión nos lleva a ejecutar el proyecto Regulación de Acceso y Conservación de la Sima de la Higuera, por la Federación de Espeleología de la Región de Murcia, bajo la coordinación de Andrés Ross, cuyo resultado ha sido la señalización y balizamiento de su interior, asegurando y delimitando el recorrido a realizar, creando un prototipo de gestión sostenible que ha sido exportado a otras simas turísticas de España. El Ayuntamiento de Pliego también llevó a cabo en el año 2009 estudio y plan de viabilidad turística de la sima de pliego como producto turístico, analizando las oportunidades y compatibilizando las visitas con su conservación y valoración del deporte turístico y fotográfico y científico. Pues, señorías, esta línea de intervención nos llevó a crear, en el año 2012, un comité de expertos de la Sima de la Higuera, compuesto por profesores de las universidades de Almería, Cartagena y Murcia, técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico, Federación de Espeleología y responsables también del Ayuntamiento de Pliego, cuya prioridad es ser un instrumento de supervisión de las actividades que se realizan en la sima, de publicaciones, jornadas, eventos, que tengan como finalidad sacar la sima de la higuera a la calle. ¿Cómo serán así? Pues son previstas varias actuaciones, como la publicación del libro, próximamente conoce pliego, conoce el patrimonio, la sima de la higuera y también las primeras jornadas son la organización y la celebración de las primeras jornadas de turismo científico sima de la higuera. Pero, señorías, sin lugar a dudas, la actuación más importante es la que ahora nos ocupa, la presentación de solicitud de la declaración de la sima de la higuera como patrimonio natural de la humanidad. Una aspiración respaldada por científicos, por espeleólogos, por la Administración y por todo un pueblo. La sima de la higuera es un bien común a conservar. Para que las generaciones futuras disfruten y admiren sus valores naturales, por su destrucción o deterioro, sería irreversible. Señorías, no somos propietarios del patrimonio, sino somos depositarios. Por ello, tenemos la obligación de conservarlo. Por sus características geológicas, la sima de la higuera es quizá una de las más importantes del mundo. Así lo han manifestado espeleólogos franceses, italianos y norteamericanos, que la han podido visitar. Por las composiciones geomorfológicas, características de los espacios cásticos de la vertiente norte del macizo de Sierra Espuña, en donde la actuación del agua sobre rocas carbonatadas ha creado un variado paisaje geológico de diferente orden, desde las sencillas fracturas a complejas galerías. A estas condiciones generales, la sima presenta unas condiciones particulares debidas al movimiento constante del agua en circulación de una sala a otra a altas temperaturas, debido posiblemente a la proximidad de la falla mula archena. Un proceso que ha generado una variada fisonomía de gran belleza natural, donde abundan los corales, folias, cristales de calcita, estalactita, estalazmitas. Aunque, sin lugar a dudas, las estructuras que dotan de valor patrimonial a esta cavidad y a la sala propia del paraíso son los conos, dobles conos y cebollas nubes de esta sala. Formaciones asociadas a este movimiento constante del agua, pero también a la situación de intenso calor, humedad y condensación de gas de su interior. Un proceso, señorías, que generó burbujas de gas que se elevaban hacia el techo, arrollándolo y produciendo abultados relieves, al que se sumó el regreso de las gotas de agua al lago, descendiendo hacia el fondo para depositar escamas de calizas que se elevaron en estructuras verticales, estalazmitas, que tras retirarse el agua ha conformado un paisaje sobrecogedor y fantasmagórico. Así, estos mismos espeleólogos aseguran que la cima de la higuera es tan bella como la Cueva Lechuguilla de Nuevo México, que está considerada como la más bella del mundo. El acceso a la cima se realiza, como antes había dicho, a través de una fractura con una bajada de más de 70 metros. La cavidad se extiende por una red de estrechas y horizontales, galerías que llegan a la sala de los corales, decorada de espeleotemas, formaciones cararoides que cuelgan del techo, estalactitas, estalazmitas con calcitas flotantes y columnas blancas de sólida belleza que forman el llamado bosque de coral. Pasada la sala de la bañera con un lago colgante, a 98 metros de profundidad, cambia su morfología, llegando a la sala del paraíso. Esta espectacular galería se llena de cebollas. Bawar, se llaman en su techo, creando una imagen de abundancia descontrolada, de un color anaranjado a tercio pelado, decorando un espacio de gran belleza, belleza sin igual a nivel mundial, mientras los conos y dobles conos, formaciones únicas en el mundo, señorías, se elevan hasta los dos metros, emergiendo del suelo, abarcando y saturando la sala, recordándonos a abetos recién nevados. Toda esta excepcionalidad hace que la sala del paraíso tenga consideración patrimonial en sí misma, tan solo comparable a los cenotes mexicanos. Señora Toledo, yo luego concluyo. Acabo enseguida, señor presidente. En su origen hidrotermal y a la cueva de la lechuguilla, por la particularidad de sus componentes. Los intereses patrimoniales de la declaración es porque hay que preservar que la cima de la higuera, como un modelo hidrotermalismo suracuático y de procesos de disolución de calizas precipitadas de zonas altas y bajas, que han creado estructuras sin igual a escala mundial, como contenedora de formaciones geológicas singulares, como los conos, las cebollas, los dobles conos, como valor intrínseco para comprender los procesos físicos y dinámicos acontecidos en este lugar, como planificar y poner en marcha las estrategias destinadas a la protección y una gestión eficaz de este recurso no renovable y también como soporte fundamental de la geodiversidad del territorio. Y, ¿cómo no?, para hacer una activación socioeconómica con capacidad para sustentar actividades científicas, educativas y recreativas. Y acabo, señoría, diciendo la última frase, que es la que pone en valor todo lo que acabo de decir. Valores que, recogiendo, como digo, las palabras de Pedro López, el descubridor, con Gema Cánovas, de la sala del Padaíso, son los que se deben preservar. Y dice, en lo sucesivo, solo pedimos que las personas y espeleólogos que visiten la cavidad la respeten y la dejen como se la han encontrado. Cumpliendo esta norma, tendremos asegurada su existencia y la conservación de un monumento geológico, de una maravilla del mundo, como es la cima de la higuera de pliego. Pedro López. Muchas gracias. Gracias, señoría. Intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro. El señor Navarro. Señor presidente, señor presidente,